Bueno, bueno. El voto de Movimiento Ciudadano a esta propuesta es en contra y será en contra por al menos dos razones fundamentales. Ya las expresó la compañera diputada Reina. La primera es la premura con la que llega la información, la incapacidad para poder entrevistar a las personas que aspiran a una posición tan importante y que debería ser motivo de reflexión porque además tiene el segundo agravante, el periodo tan largo que tiene. Esa es la segunda razón por la que voy en contra. No creo que debamos olvidar la historia que nos ha ido llevando a tomar decisiones. Lo decía en pasada intervención, ahora estamos destruyendo las instituciones que durante muchos años la oposición creó y que inclusive los que hoy gobiernan participaron para que se crearan, inclusive la solicitaron. Pero en este proceso de destrucción olvidamos la historia. ¿Por qué las fiscalías se hicieron de nueve años? Anteriormente las fiscalías eran de seis años porque acompañaban a un gobernante en turno. Cuando se hicieron algunas reformas a nivel nacional dijeron que es importante que el fiscal tenga un margen de independencia del gobernador para que al darle nueve años el que sigue, pues no tenga un gobernador que llega y nombra a un nuevo fiscal se dedica a perseguir al anterior y a solapar todo lo que haga el que lo nombró. Y así era siempre. Y decía, no, debemos dar una cierta independencia fiscal. Y era importante que algún gobernador llegue, recibe un fiscal que lo cuida tres años, le evita corrupción porque en todo caso no es una persona de toda su confianza, pero él tiene la facultad de volver a nombrar a otro que también lo cuida en los últimos tres años y también está en los siguientes tres del otro y también se lo aplica. Era la lógica de irnos a nueve años. Eso lo olvidamos. Y ahora resulta que ahora serían doce años. O sea, como dije en la intervención del día en cuestión, ahora va a cuidar, vamos a nombrar en el segundo año de este gobierno un fiscal que va a durar, va a cubrir dos sexenios más dos años del tercer sexenio. O sea, no solamente sirve para proteger, no demandar a alguien que ya gobernó, no lo puede demandar porque él lo nombró y además puede amenazar al que sigue en todo caso. Son regresiones lo que están haciendo. Tal vez no se dan cuenta. Lo decía, ese es el problema del poder absoluto. El poder absoluto denubla la razón, olvidas la historia y nos va llevando a radicalismos, a destruir todo lo anterior. Y no olviden que, no olviden esto porque están evolucionando demasiado rápido hacia su destrucción. Para que miden, serán medidos y con una cuarta más. Así como este gobierno hizo renunciar al fiscal anterior, si llega otro gobierno que no fuera de su agrado, va a ser peor. Y va a ser peor lo que viene. Por eso es importante ser congruente. Por eso es importante darle ética, darle moralidad a los actos del gobierno para que tengan una lógica ciudadana y no abusar del poder como hoy se hace. Por esto voy a votar en contra.